El día 12 se suspendió por la emergencia climática, por suerte, porque la verdad que el sábado por la tarde estuvo fuerte la tormenta eléctrica y la lluvia, así que creemos que hicimos bien y que este sábado que se pronostica buen clima va a ser, digamos, un lindo día para disfrutar mucho más de la carrera, que se acerque mucha gente y sea disfrutable no solo por los corredores, sino también por la familia y para nosotros eso en la universidad es muy importante. El circuito es el tradicional, sale de acá del playón de la Universidad San Juan Bosco, ubicado en 9 de Julio, Belgrano. Tomamos calle Belgrano por Gales hacia la Laguna Chiquichano, la rodeamos, retornamos hacia la zona céntrica por Lewis Jones, 9 de Julio, y viramos en Apebel, tomando la avenida Rawson nuevamente para llegar al playón. Esos son 4 kilómetros exactos, una más competitiva que son los 8 kilómetros, que bueno, lógicamente los corredores que hacen 8 van a realizar dos giros al circuito. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el día de mañana, el jueves, y estamos casi llegando al cupo máximo, así que el que quiera participar y todavía no se inscribió, le decimos que lo haga con urgencia porque quedan pocos cupos. Tenemos previsto 150, la inscripción es gratuita, se hace a través de una página que está publicada en nuestro Facebook, de Universidad San Juan Bosco, sede Trelew, Comunicaciones Universidad San Juan Bosco también está. A través de esa planilla la llenan y solamente les pedimos que nos traigan dos alimentos no perecederos el día de la competencia de 14 a 10 horas, en donde también se va a estar haciendo entrega de la bolsita con el número, el llamado kit, digamos, de carrera.